De nuevo voy a perder tiempo, con el loco que no tiene higiene Se busca un compositor y así tampoco me detiene Yo te dije que guerrilla no te conviene Porque tú tiras mentira y yo la verdad que te duele Tú lo que querías era promoción Después de esta tuba paga completa cada canción Habla de los panas, siempre tiene una suposición Crees que tú me ganas el límite en tu imaginación Cómo tú puedes decir que no cojo los bici Siempre tú me estás confiando pa' ver si te sale así Claro que en tu misma fiesta también fui la prendí Pero yo no quería lambón y tú me suplicaste a mí Tú lo que querías, conocimiento conmigo Y mira cómo esta rata habla hasta de sus amigos Yo nunca te vi como eso, siempre tuve activo Y nunca te cobré canciones, tú eres el mal agradecido Yo nos enamoré modelo y se lo puede preguntar Tú tienes una cuenta falsa de ella para comentar Después de esta yo espero que te comiences más bañal Y que deje la envidia a la gente, deje de criticar Y como tú respetas a esta gente Dilo tú mismo, no estás de voz humana Que bro, bajó mucho el tema ahí Es que tú empezaste demasiado duro, demasiado duro Ya yo veo que no, no es lo que está en demagogia Yo nunca le he hablado al uno Nunca le he hablado al uno Y a todo el que me pregunta a mí Que ese tema lo código Yo le digo que ese tema fuiste tú Enterito Pero yo no pensaba que ustedes estaban así ya A este nivel así Y así como yo te vi en el ahí Ahora está llorando Dice que quiere poner denuncia Tu envidia se anuncia cuando mi nombre se te pronuncia Tú me estás tirando mucha mierda que no tienes ciencia Voy a hacer que cuando hable tú pagues las consecuencias Que pa' distribuir hay que tener compañía Eso fue lo que me tienes En tu fucking mente podría La piel se nota que no se vaya Si lo hace un mal día Y juro por su madre Algo que sabe que no cumpliría Tomando notas de voz Hasta la gente de tu lado Toda solo escucho Toda la gente que tú ha criticado Este ha criticado hasta el menos esperado Y metió una promoción y él se cree que es un artista destacado A mí te clava, pues ahí se sale de lo instrumentales Que lo yo hablando de música da pa' creer que él sabe Es un simple Juárez que apenas se sabe la vocale Si quieren póngalo a prueba yo no invento falsedades Agua boca, tú no has superado ninguno 12 años 12 casas, tu visita a las 12 sin darte un baño Él no se imagina que su dignidad ya está en mi mano Porque si yo muestro eso, yo lo que puedo hacer es un daño Digital, esto es microscópico, no vio con atención Mi ritmo es un producto, mi flow y talento una fusión La boca tuya, contaminación y daña tu creación Ahora sabes por qué nadie le hace caso a tu opinión Limpia tu corazón si tú quieres con cosas bíblicas Y copia todos los flows, pero tiene una envidia única Y cree que se ve bacano, dije haciendo toda esa mímica Ahora está pirando altita, pero en nada tiene ética Ah, The King of North, paralo ahí Que yo no voy a perder mi tiempo en dedica video Es quitando caretas que estamos A ver, a ver, a ver.